Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Scorpion, gracias por acompañarme en el día de hoy. Qué maravilloso que estés ahí conmigo, porque fíjate bien, el mensaje que te traigo desde este punto de la naturaleza es que tienes que reconciliarte, no solamente con la vida, sino un poco contigo mismo, porque tú sientes a veces que la gente no te quiere o que el mundo está en contra tuyo, pero realmente te has revisado si es el carácter, es lo que aleja a muchas personas de ti. No quiero que estés llorando, no quiero que te pongas triste, porque llega un momento que hay una situación emocional que te está cautivando muchísimo, tiene que ver con una situación de hija, de hijos también, recuérdate que uno le da lo mejor a ellos, pero tenemos que aprender que son como los pajaritos, ellos tienen que aprender a volar solos, ellos tienen que aprender los golpes de la vida, y siento que esquemáticamente tú te enfocas demasiado en ellos y te has olvidado de las grandes oportunidades que tú puedes tener, oportunidades que tú has perdido y yo creo que necesitas ese valor, darte esa oportunidad de ti y de ti misma, y sobre todo de ti mismo, porque hay que buscar una nueva alternativa emocional, y yo creo que es el momento para que te afiances económicamente, sobre todo en tus finanzas, en los negocios que tú quieras hacer. Yo siento, y te lo voy a decir muy claramente, siento que hay un negocio espiritual, algo que tú quieres emprender, algo que tú quieres realizar con tu mano, con tu mente, con tu sabiduría, me parece que va a ser muy bueno, así que presta mucha atención a lo que te quiero decir, tienes que limpiarte todas esas energías negativas, porque te están afectando muchísimo, y más la energía de la salud, así que pon mucha atención con este consejo que te estoy dando, desde este punto tan maravilloso como la naturaleza. La televisión más abierta que nunca.